Regalo 50 euros si averiguas estas tres canciones Es que mi idea Pero ni las cadenas evitaron el sonar A primera vista Es el nombre de la canción No, es del grupo 5 Voy a poner una que igual sabe ¿Eres peruviana? No, es imposible No, se llama mi bebito fiu fiu Tú eres mi bebé Mi bebito fiu fiu No, nada Nada Que me vuelva a zampar Y escucha